Y con esta canción Nos vamos por todo el hermoso Valle del Pantano El centro del Perú Para toda la costa y la selva peruana Ambos juramos queriendo amarnos Y prometimos aquí el sacrilegio Hasta el crucifijo Ambos juramos queriendo amarnos Y prometimos aquí el sacrilegio Hasta el crucifijo Yo pagaré la culpa de los dos Imploraré al cielo tu pego Tú seguirás diciendo ser bueno Constantemente sembrando la plata Esta es una canción con mucho cariño Para reflexionar Para saber lo que hacemos Cuando nos entregamos De alma, de alma y de corazón ¡Vamos ahí! Porque creímos en tu juramento Yo te adoré A pesar de todo Por toda tu vivienda Y si la muerte me toca primero Suplicaré Que tú también vayas A ver si así Ante el poderoso Puedes negar Todas tus maldades Con mi sufrir Iré por la vida Con los alquivientos Vuelan sin retorno De pueblo en pueblo Iré pregonando Que eres volumen Que no tienes alma Con mi sufrir Iré por la vida Con los alquivientos Vuelan sin retorno De pueblo en pueblo Iré pregonando Que eres volumen Que no tienes alma En esta vida que vivimos Todos somos pasajeros Si yo muero primero En otra vida te esperaré En esta vida que vivimos Todos somos pasajeros Si yo muero primero En otra vida te esperaré Yo te juro Que si yo muero Te llevaré junto a mí Salud Y nos vamos hasta aquí Por la merced Chanchamayo Allá vamos Con Proza Producciones Así ¡Epa! ¡Epa!